Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Hoy en este vídeo vamos a hablar de una enfermedad que a mí personalmente no me ha afectado mucho, pero sí he visto algunos cultivos por aquí también que les ha afectado, y sobre todo he visto que afecta también, más que al aguacate ha, he visto que le afecta más al aguacate fuerte. Pero nada, vamos a hablar un poco de la transgnosis, y por lo que veo y comentarios que he visto, afecta bastante en Sudamérica y eso, y veo, he visto que me ve mucha gente de Sudamérica y tal, y entonces, a ver, yo no soy un especialista tampoco, como digo, no soy ingeniero agrónomo, pero es que vamos a ver, yo ya, y relacionado con los vídeos anteriores, perdón, relacionado con los vídeos anteriores, que hemos estado hablando del cobre, y del sulfato del cobre, y del caldo bordelés, que es lo que yo utilizo, que para mí es lo mejor, porque viene un poquito más flojito que el sulfato de cobre, y viene mezclado con cal, que la cal también ayuda un poquito a sanear la planta, y es que es un fungicida fantástico el cobre, y veo gente que tiene mucho problema con esto, y echan muchos productos químicos, entonces tenemos nosotros también que intentar cuidarnos nosotros, intentar cuidarnos nosotros y cuidar a nuestro entorno, cuidar al consumidor final, a ver, yo no llevo un cultivo ecológico, pero dentro de lo que cabe, hacer las cosas con cabeza, y hacer las cosas, también hay unas normas, porque si no, no puedes vender aguacates, no puedes echar productos, está claro, hay ciertos productos que no puedes echar, ni nada de eso, pero siempre me gusta así, intentar ir de la manera un poco más ecológica posible, y si tenemos una cosa que funciona, que es un fungicida, que es para los hongos, que la atragnosis es un hongo, es un hongo, la atragnosis es un hongo, y la puedes eliminar con el cobre, lo voy a decir ya, porque sé que hay gente que se va del vídeo, al principio no dura todo el vídeo, entonces quiero que, pues, me gusta que el canal, pues, sean cosas productivas, por eso yo creo que hemos crecido también así de rápido, podemos eliminar esta enfermedad, con sulfato de cobre fumigado, no te puedo decir las dosis, porque pueden venir dosis diferentes, pero por ejemplo, caldo bordelé, ahora no sé decir bien la dosis, pero más o menos, el que yo tengo, le aplico unos 3 gramos por litro, por así decirlo, ahí lo veis en el paquete blanco este, los polvos que se ven, yo utilizo este producto, ¿qué pasa con el cobre? ¿qué pasa con el caldo bordelé? ¿qué pasa con el sulfato de cobre? y encima es un nutriente que le aplicas a la planta, pero ¿qué pasa? que solo lo podemos aplicar, ese es el problema que tenemos con el cobre, eso sí es verdad, solo lo podemos aplicar dos veces al año, tú vas haciendo tus análisis y ves que lo tienes un poquito bajo, pues puedes aplicar tres, no recomiendo que apliques más de tres veces al año cobre, ¿por qué? en tus plantas de aguacate, ¿por qué? porque el cobre es muy tóxico, eso sí es el problema que tenemos con el cobre, pero es que es 100% efectivo, es 100% efectivo, también es verdad que estos productos que son un poquito más, como así decirlo, ecológicos, por así decirlo, lo bueno es aplicarlo antes de que te empiece el problema, o cuando te están pesando justamente, pero es que el cobre es que se carga a todos los hongos y a todas las bacterias, hay bacterias por ahí, ahora no me vienen enfermedades de bacterias, pero hay enfermedades de, ¿sabes? sanea mucho la planta, por así decirlo, entonces, es que este producto, yo veo preguntas, veo gente que tiene un montón de problemas con el tema este de la antragnosis, y veo que compran productos, también los productos pueden ser más caros, yo es que el único problema que le veo al cobre es eso, que no lo podemos estar aplicando constantemente, si no tienes que ver cuando tú al año te afecta esta plaga, este hongo, suele ser con calor y humedad, entonces, y claro, aquí tenemos las estanciones bien marcadas, entonces la fruta sale en un periodo de tiempo del año, por ejemplo aquí, lo que podemos hacer es cuando el aguacate está en forma de aceituna, por así decirlo, está pequeñito, o sea, ya se cayó las flores y ya se quedan las bolitas, y están empezando a crecer las bolitas de aguacate, las bolitas de aguacate, ¿no? Entonces, cuando tiene una forma así como de aceituna, un poquito más, ahí me gusta a mí darle una aplicación con el caldo bordelés, porque sanea un montón la planta y sanea un montón toda esa fruta, el caldo bordelés que es cobre, es cobre con cal, o si no, sulfato de cobre, si es más fácil de ti para conseguir, que es el cobre, es cobre solo, es cobre que viene para eso, viene como fungicida, ustedes lo pueden buscar, fungicida, con F, fungicida, sulfato de cobre, para aplicar vía foliar, o vía hoja, entonces, es que es muy recomendado, y si podéis conseguir el caldo bordelés, mejor, de la marca que da igual la marca, no os preocupéis por la marca, ustedes seguid las dosis que os dice el paquete, tantos gramos por litro, si es un gramo por litro, pues un gramo por litro, yo el que compro suele ser unos tres gramos por litro, se queda el agua bastante azul, y lo aplicas, y eso te cura, te cura trannosis, te cura lepra, te cura, te sanea un montón la planta, te sanea un montón, si es verdad que por ejemplo, para tema de ácaro, que aquí me ataca mucho el ácaro, me ataca mucho el ácaro, sobre todo el blanco, el cristalino este, es el más que me ataca, más que el rojo, es mejor por ejemplo el azufre, es mejor el azufre, un suscriptor me dijo también aceite de parafina, yo lo he utilizado, a mí me va mejor el azufre, a mí me va mejor el azufre, yo ya lo he probado, he probado jabón, probé aceite de parafina, a mí me va mejor el azufre, yo recomiendo el azufre, quien quiera experimentar, lógicamente, quien es libre de experimentar, pero yo ya lo he probado, y lo mejor es el azufre, y el azufre líquido, el azufre líquido va bastante bien, haciendo varias aplicaciones también, pero bueno, esto es tema de otro vídeo, estamos hablando de hongos, y de atragnosis en general, todos estos hongos, estos hongos acordados, lepra, hasta la, hasta, hay técnicos aquí, que cuando se ha muerto una planta, apofitóctora, recomiendan hacer, o sea, parar el riego totalmente en esa zona, durante unos meses, para que se seque bien esa tierra, y primero, aplicar cobre, aplicar un poco de cobre, en esa tierra, donde, dentro de unos meses, vas a sembrar una nueva planta, e intentar tampoco sembrarla, en el mismo punto, sino al igual, un metro más, más para un lado, o algo así, entonces, es que el cobre, es que se carga todos los hongos, entonces, yo lo recomiendo bastante, échenle un ojo, podéis informar, y así, también es una cosa, es un mineral, al fin del cabo, es un mineral, tienes que aplicarlo con mascarilla, y con medidas de seguridad, esto no lo, tampoco lo puedes estar respirando, y tal, pero al fin del cabo, viene a ser un mineral, que viene a ser más ecológico, que todos estos fungicidas, químicos, más fuertes, son, quieras o no, es más ecológico, que, bueno, está permitido, en la agricultura ecológica, está permitido, en la agricultura ecológica, entonces, nada, solo dar ese apunte, para la gente, que tiene problemas con esto, y con hongos, y bacterias, y virus, y veis manchas, veis, y otra cosa, que debéis de hacer, siempre es, lo voy a seguir diciendo, en los vídeos, porque siempre, pues, va gente entrando nueva, y tal, la planta de aguacate, hay que podarla, hay que podarla, hay que quitarle rama, hay que quitarle rama, no podemos, la planta de aguacate, que esté llena, llena, llena de rama, primer punto, esto ya sería tema de otro vídeo, pero bueno, primer punto, porque, la, mucha rama, te quita fuerza, a lo que es la fruta de aguacate, entonces, tiene que haber un equilibrio, entre rama, fruta, segundo, tiene que entrar luz a la planta, cuando tú tienes la planta, muy llena de rama, muy, muy, muy tupida, de rama, muy tupida de hoja, de rama, aparte, aparte de que está consumiendo un montón de agua y de nutrientes, y se va la energía para la rama y para la hoja, aparte de eso, la planta no le entra tanta luz, no le entra tanto aire, y todo eso, es un caldo de cultivo, para que proliferen todos los hongos, entonces, la planta es bueno que esté aireada, que le entre luz, y después, darle tus dos pasadas anuales, con sulfato de cobre, eso te va a eliminar un montón de problemas de hongo y de todo esto, bueno, espero que les haya gustado el vídeo, y un saludo. ¡Gracias!